La acidez estomacal se produce cuando el ácido gástrico del estómago sube hacia el esófago, provocando una sensación de quemazón en el pecho y un sabor amargo en la parte trasera de la garganta. Esta sensación puede durar desde minutos hasta horas y normalmente se produce después de comer. Con tal de que mejores esta condición, hoy en De Todo en Salud te enseñaremos a preparar un licuado de zanahoria que te puede ayudar a solucionar esto. Los ingredientes necesarios serán, una taza de zanahorias peladas y picadas, 6 hojas de lechuga lavadas, un vaso de agua. Con los ingredientes listos procedemos a agregar la zanahoria, lechuga y agua en la licuadora. Luego tapamos y licuamos hasta conseguir una consistencia homogénea. Cuando finalicemos podemos servir y disfrutar de este medicinal licuado. Esta bebida la podemos tomar todos los días en ayunas durante 5 días, descansamos 2 y repetimos el proceso hasta conseguir una mejoría notable del reflujo ácido. Este batido será beneficioso para combatir el reflujo ácido debido a que la zanahoria por su contenido en betacarotenos y pectinas actúan como antiácidos naturales. Por otra parte, la lechuga contiene fibras vegetales que ayudan a eliminar el exceso de ácido en el estómago. Como consecuencia, la combinación de estos dos ingredientes puede resultar muy beneficiosa para prevenir y curar la acidez gástrica. Así que si sufres de esta condición, no dudes en preparar este sencillo licuado y contarnos que te pareció. Esperamos que este video te haya sido de utilidad, recuerda que tu opinión es muy importante, por eso puntúa, comenta y comparte y si aún no te has suscrito, suscríbete. Todos los días subimos videos nuevos.